Jueves 13 de mayo, esa es la fecha de comienzo de la segunda fiesta del aceite de Villacarrillo, coincidiendo muy cerca de la fecha simbólica para los olivareros, los agricultores, Anisidro y su patrón, la fiesta del aceite llega a esta ciudad, la segunda fiesta del aceite que se hace y además se hace, como ya sabéis, en Villacarrillo, el pueblo productor, mayor productor de aceite de oliva del mundo. Eso es lo que dijeron los datos hace dos años, como este año nadie ha hecho cuenta, pues seguimos ostentando ese récord hasta que llegue otro que nos lo quite. Este Baeza creo que estaba ahí con nosotros. Bueno, pues segunda fiesta del aceite, si han venido esta mañana aquí con nosotros, Yolanda Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola José Ángel, buenos días. Concejala de Comercio y Alba Márquez, muy buenas. Buenos días. Concejala de Turismo y de Comunicación y para eso estáis aquí, para comunicarnos, para presentar a toda nuestra audiencia esa segunda fiesta del aceite, ¿no, Yolanda? Así es, José Ángel. Venimos a presentar esta segunda edición de la fiesta del aceite, que gracias a Dios la vamos a poder celebrar. Pues bueno, debido a la situación en la que nos encontramos, pues la verdad que hay que unar muchísimos esfuerzos para que todo salga adelante y de la mejor manera posible y podamos disfrutar de una tarde y un evento agradable. Muy bien. Alba, me acuerdo que el año pasado, y ahora lo voy a coger para que lo veáis, me acuerdo del año pasado, cogí el programa de actos, este mismo cartel, y te dije, flojo lo veo este año, ¿eh? Va a ser el primero. Y aquella época, lógicamente, no te sentó bien. Te pido disculpas, pero este año os habéis redimido. Menudo programa de actos, ¿eh? Bueno, pues sí, José Ángel, pues como verás, hemos recogido el guante y desde el Ayuntamiento de Villacarrillo, pues nos hemos preparado un programa sustancioso de actividades que con muchísima ilusión y con muchísimo esfuerzo, como ha dicho Yolanda, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta las medidas sanitarias, estamos en una situación excepcional, entonces, bueno, pues hemos adaptado muchísimas actividades, un nutrido programa, pues para, bueno, pues ensalzar lo que nos representa como municipio, que es el aceite de oliva, para ensaltar el trabajo de los agricultores que hacen año tras año y día tras día y para situar a Villacarrillo donde merece, pues lo que supone el mundo oleícola, que al final es lo que somos y por lo que al final aquí vivimos. Había varios pueblos de la provincia de Jaén que celebraban su propia fiesta del aceite, por cuna, por ejemplo, Marto, bueno, Marto ya era legendaria, y otros sitios donde le hacían o rendían cultos al aceite de oliva y era ilógico que en el mayor pueblo productor del mundo no se hiciera algo parecido. Así es, por eso desde el ayuntamiento queremos potenciar e incentivar este tipo de eventos, pues como bien ha dicho mi compañera, pues para promocionar y poner a Villacarrillo su aceite y el trabajo de todos nuestros agricultores en el lugar que merece. Estoy viendo aquí el programa de actos y estoy viendo nombres de nivel, José Juan Gafoiro, que va a dar una charla, Juan Pablo Gámez, el de Restaurante de los Sentidos, está Brígida Jiménez, que seguramente es una de las mejores, de las personas que más sabe de aceite de oliva, y, en fin, como he dicho, es un programa de actos bastante bueno, que empieza el jueves a las seis de la tarde en la cooperativa Veracruz, esa es otra, la primera fue en la cooperativa del Pilar y ahora tiene que ir rotando, supongo, por eso habéis elegido la Veracruz, ¿no? Bueno, pues ese fue el punto de partida, digamos, que establecimos el año pasado, que se celebró la primera edición, nosotros desde el ayuntamiento de Villacarrillo lo primero que hicimos, pues como no puede ser de otra forma, es, bueno, pues tender la mano a las cooperativas para sumar entre todos esfuerzos y, bueno, pues trabajar un poco un evento que al final es de todos, ¿no? No es algo que solo promocione y mueva el ayuntamiento, sino que nos hace falta, por supuesto, la implicación por parte de las cooperativas. Ellos, pues como no podía ser de otra forma, pues desde el primer momento han volcado también esfuerzos para que esto salga hacia adelante, entonces desde el año pasado, pues se estableció, pues para que fuera justo, ¿no? Y para que en todas las cooperativas, pues se albergara esta fiesta, pues el ir rotando. El año pasado lo hicimos en la cooperativa del Pilar y este año, pues se va a hacer en la cooperativa Veracruz y seguiremos haciendo un itinerario por las distintas cooperativas. Así, por las cuatro, ¿no? Le damos un repasillo, yo lo voy leyendo, vosotros me interrumpís cuando queráis. Bueno, pues se inaugura a las seis, ahí en la cooperativa habla un tren turístico que irá desde la Plaza de la Constitución a la cooperativa. Parte desde el punto de información turística a las cinco y cuarto de la tarde y hace el recorrido con dos paradas, la Plaza de la Constitución es la primera parada, no es el punto de partida. Y luego hace otra parada en la rotonda de la bandera en el barrio de La Redonda. Muy bien. De esa forma se facilita un poco la accesibilidad por parte de la gente que por distintas cuestiones no pueda llegar hasta la fiesta por medios propios. Correcto. Luego hay una charla, como he dicho, impartida por José Juan Gafoiro. El año pasado la del profesor Manolo Parra fue genial. Fue una de las mejores conferencias que yo, y ahora me lo van a certificar ellos los aceiteros, que yo, de las que yo he asistido este año, espero que José Juan esté a la altura, seguro, ¿no? Sí, así es. Manuel Parra, la verdad que dio una charla bastante buena. El público en general salió bastante contento. A ver, es una persona que tiene su prestigio y su categoría. Este año, pues bueno, hemos decidido contar con José Juan Gafoiro, porque es una persona, pues también, como bien digo, pues de prestigio. Es catedrático en inmunología por la Universidad de Jaén. Y el tema sobre el que nos va a hablar va en torno a la salud. Te voy a decir exactamente el tema. ¿Es posible que la dieta pueda influir sobre nuestra defensa frente a la COVID-19? Creemos que es un tema que es bastante interesante en cuanto a la situación en la que nos encontramos. Hay que tener en cuenta que es catedrático de inmunología. Lo que no sepa este hombre, pues no... Bueno, y luego llega Juan Pablo Gámez, que es del restaurante de los sentidos, una estrella mechelín. Después habrá un cuadro de flamenco de la escuela de baile de María José Claverías y después una degustación con la pastelería Capricho, donde va a preparar un dulce y tal. Ese es el aperitivo. Llegamos al viernes con un desayuno tradicional en el mercado, con una cata de aceite de la mano de Brígida. Después habrá visitas turísticas guiadas a las almazaras. Luego por la tarde habrá taller de cosmética con la gente de Notalif y al mismo tiempo talleres de café a OVE a Berguina con el amigo Paco de Café. Estoy viendo que los especialistas los habéis traído los mejores y luego de la localidad habéis traído también la gente significativa que hace cosas buenas con aceite de oliva, como Paco el de café. Exactamente. Lo que hemos querido es que haya diversidad de actuaciones y de actividades, destacar el potencial que tiene Villacarrillo. Hemos querido también revitalizar las compras en nuestro mercado de abasto y que la gente acuda al comercio cercano, al comercio de nuestro municipio, que la gente pueda disfrutar de la variedad, de los productos más frescos y de la sabiduría de nuestros comerciantes. Vale. Y luego llega el día sábado 15, el día del patrón. Claro, aquí la gente puede confundirse. A ver si va a pensar que hay romería, porque un tren turístico camino de la ermita y luego una misa allí en la ermita. A ver si la gente... Bueno, José Ángel, pues como habrás visto, todas las actividades que se han programado son previa inscripción. La intención que tenemos por parte del ayuntamiento a la hora de organizar estas fiestas que podamos disfrutar, pero que lo hagamos siempre cumpliendo las medidas y teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. En cuanto a las visitas que se realizarán a la ermita de San Isidro, es una visita que está acotada en número de personas, cumpliendo con la normativa actual. Y van a ser dos grupos con una hora de salida, una hora de llegada y con un técnico de turismo que en este caso va a acompañar a los asistentes y va a haber un control exhaustivo de lo que es la propuesta. Bueno, no creo que los agricultores, algunos se lancen a hacer alguna carroza, algún tipo de celebración, porque no sé si se puede hacer. Claro, termina el estado de alarma, termina el día 9. No sé si se puede hacer o no... Bueno, yo creo que todos tenemos conciencia de la situación en la que nos encontramos y no creo que haya ningún tipo de problema. Y apelemos también un poco a la responsabilidad también individual de cada uno, que nosotros confiamos en que todas las personas que se sumen a la iniciativa lo harán con responsabilidad y entendiendo la situación en la que estamos. Vale, y el domingo hay una carta 5.62, chocolates y vinos de Jaén, no todo va a ser aceite. Un poquito de chocolate y vino tampoco mal, ¿eh? Pues sí, ya tanto aceite... Tanto aceite. No, vamos a ver. Es cierto que estamos en torno al aceite de oliva, pero también hay que dar un poco de variedad a este tipo de actividades e incluir, pues, no sé, lo que es... La iniciativa que nos manda, por ejemplo, esta empresa Notalí, hacerla visible ante nuestros vecinos y las personas de otros municipios que quieran acercarse. Muy bien, ¿algún mensaje que queréis dar a los ciudadanos? Pues sí, bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a todos los comerciantes y empresarios de Villa Carrillo que se ven implicados en esta segunda edición por su esfuerzo y por... Porque, bueno, al fin y al cabo, sin ellos, muchas de estas actividades, pues, no serían posibles, como son Pastelera Capricho, Paseo 12 con nuestro amigo Paco, como bien has dicho, Floristería Ana, Notalí y Escuela de Baile María José. Me disculpáis si me dejo a alguien y, bueno, y cómo no, a nuestras cuatro cooperativas, pues, por... ¿Os ha costado mucho convencer a los consejos rectores? ¿Os han puesto muchos impedimentos? ¿Han surgido egos por ahí, ocultos? Mira, desde que partió la iniciativa el año pasado, ellos han sumado con nosotros en este objetivo que teníamos. Yo creo que ellos, además, son los principales interesados en situar el aceite de oliva donde merece. Así que esto es una iniciativa que va de la mano de nuestras cooperativas y junto con todos los comerciantes de Villa Carrillo. Yo creo que cuando se hacen las cosas en equipo es cuando realmente sostienen buenos resultados, así que... ¿Pero las cooperativas qué aportan? Bueno, pues, las cooperativas aportan trabajo, aportan opiniones y valoraciones, que, por supuesto, que son muy importantes a la hora de crear una iniciativa como esta, porque yo creo que donde una opinión es fructífera, la de siete personas u ocho personas, lo es aún más. Aportan también su aceite, que van a ser, como no, el protagonista o los protagonistas de las distintas actividades que se van a enfocar y aportan la sabiduría que a nosotras nos hace falta para que todo funcione como debe ser. Correcto, ¿estamos de acuerdo, no? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Me pongo a hablar con ellos? Por supuesto que sí. Sí, los hemos metido de dos en dos por el tema de la pandemia y las restricciones y las distancias, ¿no? Pero hablamos primero con dos representantes de la cooperativa y luego con los otros dos que faltan. Muy bien. ¿Me dejáis con ellos? Claro que sí. Los tenemos el testigo. Muchísimas gracias, José Ángel. Muchas gracias, Yolanda y Alba, gracias. Gracias. Y los dos primeros que pasan por aquí, Gonzalo Navarrete, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Ángel. Presidente de la cooperativa Nuestra Señora Rosario y la que hace de anfitriona, Ana Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. La tesorera de la directiva de la Veracruz. Exactamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis oído a las dos concejalas? ¿Qué os parece? ¿Han dicho la verdad? Sí, más o menos. Totalmente. Totalmente. Es muy de agradecer por parte de, no solo de las cooperativas, que en definitiva somos el último eslabón, uno de los últimos eslabones de la producción, sino por parte de todos los agricultores, es muy de agradecer que el ayuntamiento se implique e intente iniciativas que promuevan y le den vitalidad y dinamismo a este mundo del aceite, en el que quizás tenemos que hacer autocrítica y pensar que estamos muy acomodados y no hacemos mucho por él. Y además, en fin, la fiesta del aceite tiene un carácter abierto a todos los municipios, pero en principio y sobre todo este año con las limitaciones de movilidad y las dificultades de movilidad, hemos de ser conscientes de que los principales implicados seremos los propios villacarrillenses. Y nos parece que conocemos muy bien el aceite, que conocemos todo este mundo, pero en verdad somos unos grandes ignorantes del mundo que nos da de comer. Y iniciativas como esta hacen que lo conozcamos mucho mejor o que empecemos a conocerlo mucho mejor y sobre todo que lo valoremos, que quizás eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Me gusta eso que has dicho, que somos de los grandes ignorantes de este sector. Sí, sí, sí. Claro, es que si partes de la base que lo sabes todo... No, 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 pero aquí la ignorancia es enorme por parte de todo. Nadie le podemos decir que sabemos mucho y lo peor es pensar que sabes, pensar que sabes porque no puedes aprender. Si sabes no puedes aprender. Incluso si crees que sabes, siempre te puede llegar alguien que te diga ¡Pimba! Y te pone en tu sitio sin ningún tipo de problema. Bueno, Ana, hacéis de anfitriones. Este año tenemos el honor de hacer de anfitriones de la segunda fiesta del aceite. El año pasado el Pilar lo organizó aquello... Y dejó el pabellón muy alto. Espero que nosotros este año estemos a la altura. Estamos intentándolo. Estamos trabajando, la verdad es que estamos trabajando todas las cooperativas mucho en este tema, pero claro, especialmente nosotros estamos haciendo un esfuerzo, porque ya sabes que nuestra cooperativa no es precisamente la más grande, es una cooperativa modestita, pero estamos haciendo un esfuerzo para que sea lo más digno y lo mejor posible. El año pasado creo que se hizo en la bodega, ¿no? Se hizo en un rinconcillo de la bodega, que aquello seguramente es igual de grande que tu bodega. Probablemente. Probablemente sea hasta mayor, exacto. Probablemente sea hasta mayor. Nosotros lo vamos a hacer en el patio de operaciones, donde va hacia los agricultores la aceituna. Claro, ¿y si hace mal tiempo? Por eso lo vamos a hacer allí, porque está techado. No, entonces allí no llueve. Bueno, pero está solo techado, no está aquello reguardado. Allí si hace frío, que la gente vaya con abrigo. Ya está, no queda otra. Y ahí prepara alguna cosilla, guirnalda... Exacto, estamos preparando algunas cosillas. Ese año pasado el Pilar, en el primer año que se hacía, no sabía la aceptación que se iba a tener y tampoco sabía la intensidad que le iba a poner a la preparación. Este año ya sí lo sabes. Lo que pasa es que este año tenemos el hándicap del COVID y entonces no vamos, por ejemplo, no tenemos barra. Ah, sí. Y eso nos va a quitar mucha gracia. Y luego también tenemos aforo limitado. Sobre todo libertad nos va a quitar. Exacto. Y tenemos aforo limitado, tampoco puede ir todo el mundo. Puede ir la gente que se escriba, pero que tenemos una limitación. Pero no porque allí no quepa gente, sino por el tema del COVID. Sí, ya te digo, nosotros, la Junta Rectora y los trabajadores de la cooperativa estamos poniendo toda la carne en el asador. Esperemos estar a la altura y esperemos que se disfrute bastante en nuestra cooperativa y compartir nuestra cooperativa con el resto de Villagarrillo. Estamos muy orgullosos de ello. Claro, además es que era incomprensible que no hubiera una fiesta del aceite en el pueblo con mayor producción. Claro, tiene sentido. No, no tiene ningún sentido. Podríamos echar una charla aquí de estas sesudas de cómo está el sector, el precio, la evolución, la calidad, no sé qué. Pero estamos celebrando la fiesta del aceite y nos interesa saber los detalles más insignificantes. ¿Cuándo es la última vez que os habéis juntado los cuatro para hablar de esto? Pues la semana pasada. La semana pasada. ¿Y estáis bien avenidos? Sí. No sé si alguna vez ha habido mal clima entre las directivas, lo dudo, pero no sé si alguna vez la historia ha habido mal clima entre las directivas de las distintas cooperativas, pero ahora mismo yo lo que noto en el poco tiempo que llevo es un clima de colaboración y de ayuda y lo que yo siempre oigo de los trabajadores cuando han necesitado cualquier cosa, pues se dirigen a otras fábricas. Mira, no existe ningún... que yo conozca no existe ningún tipo de... Claro, tú eres nuevo. Sí, yo estoy con los plásticos puestos todavía. Sí, tú eres plástico. Claro, ¿a ti no te ha dado el deseo que llegas nuevo, que llegas con ganas de decir oye, si está un buen rollo ahí, ¿por qué no nos juntamos todos y en vez de prestarnos trabajadores que trabajen los mismos para todos? ¿Eh? Es una posibilidad. ¿Sí? Es una posibilidad. ¿Tú solo has pensado? Sí, lo he pensado y no solo... Hombre, quizá una fusionar y demás, eso requiere movimiento, es complicado, pero lo que es ayudas en periodos de inicio de campaña, pues iniciar la campaña en una colaboración. En colaboración. De hecho, el año pasado hicimos, vamos a llamar, una experiencia filosófica de ese tipo, que fue la elaboración del Temprano. Del Temprano, que utilizasteis. Vosotros, que vuestras dos cooperativas lleváis, lleváis obviamente muy buen rollo. Y las otras dos también. Y las otras dos, exacto. Ahora hablémos con las otras. Ahora hablémos con las otras dos. No, no, pero yo no quiero que quede como que nosotros, que es la cooperativa de... Como que estéis maquinando contra los más amiguitos. No somos más amiguitos porque además, desde que yo también estoy, que yo tampoco llevo tantos dos años, nosotros hemos hecho muchísimos proyectos juntos, porque hace dos años también estuvimos en la fábrica de la maquinaria, hicimos un proyecto en común, hemos hecho muchos proyectos juntos y hemos hecho... ¿Tenéis una gasolinera en común? No, pero me refiero a las cuatro cooperativas, no me refiero a las otras dos. Ah, vale, vale, vale. Me refiero a las cuatro. Y además, aparte de que hemos tenido siempre buena colaboración en todo, si alguno ha hecho algún evento en su cooperativa, los demás hemos ido a apoyarlo. Si nosotros hemos hecho alguno, han venido a la nuestra, pero no la del Rosario y nosotros, las cuatro cooperativas de Villacarrillo. Ahora, pero no me lo invientan las cuatro, yo estoy ahora jugando con vosotras. Pero lo que yo no quiero es que parezca que somos dos grupos, porque no es así. Por lo menos no es la sensación que yo tengo. El rollo hay, luego una se llama Rosario, la patrona del pueblo, otra, Veracruz, el patrón. Ya os queda dos pelados para hacer un puente de unión. No, digo yo, escucha, si alguna vez surgiera, ¿dónde pondríamos la sede? Probablemente, probablemente. En la parroquia, ¿no? Ahí la asunción, ¿no? Probablemente sería, pues, algo compartido. Claro, algo compartido. Sí, además las cuentas son fáciles, las producciones las tendréis así, así, pues, más o menos. Bueno, ellos son un poco mayores que nosotros. Menos mal que has dicho tú, ellos son un poco, porque digo, voy a saltar a una diciendo, no, ellos tienen menos. No. No, para que veáis el nivel de respeto y de buen... Bajo ningún concepto se me hubiese ocurrido. Bueno, pues nada, ¿qué os parece bien lo de la fiesta del aceite? ¿Que el ayuntamiento de alguna queja con ellas? No. Ya han contado con nosotros cuatro. Pues, quizá la única queja es que se vuelcan tanto y se preocupan, claro, es su obligación también, pero quizá son un sobreesfuerzo de preocupación. Es que, ¿sabes qué pasa? Que son tan arrolladoras que nos arrollan. Y nos hacen trabajar más de lo que deberíamos. Claro, claro, claro. Pero no, pero lo hacemos con muchísimo gusto. Lo hacemos con muchísimo gusto, ya te digo, y estamos súper contentos. Muy bien, pues nada, Ana y Gonzalo, que siga ese buen rollo, y yo la idea os la he dado. El Rosario y el Veracruz, los dos patrones del pueblo, están en una cofradía, ya unía, porque están en una cofradía. La segunda parte de la cooperativa. Paco el Perdió también tiene experiencia en el asunto, que yo decía, a lo mejor es el leso de unión. Un capatá, un capatá, lo que necesitamos. Es el leso de unión. Muchas gracias a los dos, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Y las dos cooperativas que nos faltaban, están aquí con nosotros, sentados a nuestro lado. Paco Garrido, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Vicepresidente de la cooperativa del Pilar, la cooperativa más grande del mundo. Sí. Y Pepe Gilaber, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Presidente de la cooperativa San Vicente de Mogón, la cooperativa más... Más... mejor de Mogón. Bueno, mira, oye, eso es... Posiblemente, posiblemente, posiblemente. Posiblemente, no, eso es fijo, que soy la mejor de Mogón, porque en Mogón no estáis nada más que vosotros. Sí. Como cooperativa. Pero, bueno, vamos a decir, una de las cooperativas que, bueno, su modelo basado en calidad y diferenciación, sí, en cierta manera, una de las pioneras en un modo de hacer, en el mundo cooperativo, eso sí. Sí, sí, pero fíjate, está la más grande, pero tampoco es que no... habría que decir, está la más grande y luego está la que hace mejor calidad, pero es que tampoco es así. Está la más grande que hace muy buena calidad y luego está la más pequeña que hace maravilla. Se me va a notar si te he hecho mucho, pero, pues, para comer, se va a quejar, ¿no? No, no, no. A ver, son dos modelos distintos y, como tú has dicho, muy bien, compatibles. Estamos hablando del Pilar, que forma parte de un grupo, de una cooperativa de segundo grado. Hancock es un modo de gestión, un modo de trabajar y una cooperativa, en este caso, como la de Mogón, la de San Vicente, que actúa, no está en grupos ahora mismo y que, bueno, tiene un proyecto claro de diferenciación, de calidad, de sostenibilidad y creo que son totalmente compatibles, por supuesto. Pues, bueno, aparte de todo, que el Pilar también lleva unos años, Paco, que se dedica a hacer bastante aceite de calidad. Sí, evidentemente porque es necesario, tienes que diversificar y en eso, pues, llevamos años haciendo prólogo, este año se ha hecho también otro aceite que es primera cosecha, que una aceituna se recoge después de la aceituna, se recoge para prólogo en el mes de noviembre y tienes que diversificar. Es decir, el mercado también te lo demanda y en función de eso, pues, tenemos que seguir las pautas. Muy bien. ¿Qué os parece la fiesta del aceite de Villacarrillo? A ver, muy buena iniciativa, como lo habéis dicho, ya se ha dicho aquí, en Villacarrillo, pueblo de aceite, pues, una fiesta y como también se ha dicho, aunque creamos que sabemos mucho de aceite de olivar, hay mucho que aprender. Y yo lo digo muchas veces, ese aprendizaje o esa promoción también empieza por lo más cercano, ¿no? Por los propios, incluso por los propios agricultores, por los propios socios y, por supuesto, por el entorno más cercano. Al final todos seremos unos embajadores, cada uno de nosotros podemos ser embajadores fuera de nuestro pueblo, ¿no? ¿Y tú, Paco? Pues, evidentemente, muy bien. Una iniciativa necesaria, era necesario. Es decir, muchas veces, como ha dicho tú al principio, nos vanagloriamos de que somos el pueblo más productor y el pueblo más productor, aparte de eso, tiene que notarse en otras cosas. Y una de las cosas que tiene que notarse es esta y muchas cosas que tenemos que hacer para promocionar lo nuestro. Claro, prácticamente estamos en promoción, estamos en pañales. Por parte de todos ya habéis hecho vuestro pinito, seguramente en el tema de promoción, quien más tiempo lleva es la cooperativa San Vicente, que de vez en cuando, Pepe Gilaberg, cuando se le van los tractores, se le cruzan los cables, coge su móvil y se pone a hacer una conferencia y echarle una bronca a los primeros que pilla, que los deja a todo el mundo, vamos, que se le hace de noche. Eso te he visto yo hacerlo. Bueno, es que como nada más fácil, ¿no?, que estar a pie de terreno, literalmente, para conocer todos los problemas desde lo más básico, ¿no?, desde el campo. Y a veces, si, bueno, me estoy acordando, los dos grandes expertos que habéis mencionado antes, José Juan y Manolo Parra, magníficos profesionales y personas también, además. Pero es verdad que ellos no están en ese terreno, yo creo que también necesitan de ese bagaje nuestro, ¿no?, que estamos todos los días bregando en el campo, y a veces, bueno, ellos son investigadores, pero nuestros representantes... Pero el terreno del campo lo hacéis vosotros, ¿no? Sí, ya me sé a nivel de asociaciones de cooperativas, ya me sé a nivel político, pues a veces también hay que ponerlo un poco en su sitio, porque es verdad que vamos ascendiendo escalones y se van perdiendo por el camino muchas veces la visión objetiva de las cosas. Y ahí, pues yo quizás, bueno, con más acierto o menos, a veces, pues sí, me gusta hablar claro y decir las cosas tal y como yo las veo. ¿Qué es lo que más cabrea de la situación que hay ahora mismo, Paco? Hombre, ahora mismo lo más reciente ha sido la manifestación del otro día por el tema de la paz. Eso es lo que cabrea ahora mismo el sector, ¿no? Hombre, los precios ahora mismo están mejor. El año pasado, es verdad que teníamos una situación crítica, incluso dramática. Los precios han mejorado, el mercado, evidentemente, el mercado del aceite de oliva tiene, digamos, estos dientes de sierra. Bueno, y lo más reciente es el tema de la paz que nos va a hacer mucho daño en esta zona. ¿Y a ti qué te preocupa, Pepe? Yo soy muy autocrítico. A mí me preocupa que no sepamos reaccionar bien al mercado, al mercado que parece que es una cosa ajena a nosotros, cuando nosotros somos principales actores del mercado. Lo he repetido mucho, tú en alguna entrevista, sabes que te lo he dicho, se nos está haciendo creer que hay un excedente estructural en el aceite y no es cierto. La demostración la tenemos clara en las tres últimas campañas. Una campaña récord, una campaña deficitaria y una media corta, que al final ha sido esta. Y vemos, al final ha tenido que llegar esta situación para remontar los precios. Soluciones, porque crítica es muy fácil. Yo creo que la solución no es tan difícil. Es gestionar en esas campañas excedentarias, gestionar ese excedente. Es absurdo intentar vender 2 millones o 1.800.000 toneladas de aceite. Poder para cortar el grifo cuando quieras, básicamente. Claro, nosotros qué necesitamos, almacenaje, depósito, si no tienes en la cooperativa, ahí están los almacenes del patrimonio, y se puede hacer uso de ellos, que es patrimonio comunal olivarero. Y necesitamos financiación, financiar esa parte de producción que no hemos vendido en el mercado. Y para eso las entidades financieras están, y además con unas condiciones buenísimas. Por lo tanto, a poco que supiésemos gestionar esas campañas excedentarias, que luego nos cuesta dos o tres años remontar los precios, hasta que llega el otro punto del péndulo. Eso del péndulo moviéndose desde los dos euros hasta los cuatro es fatal, ¿no? Es fatal porque además volvemos locos al mercado, volvemos locos a los consumidores. Por ejemplo, el precio que tiene ahora mismo, ¿es un precio que vosotros veríais aceptable que se quedara ya ahí, fijo, para siempre? O sea, ¿pagáis, firmáis, 3,10, 3,20, un precio medio para siempre? Sí, pero el problema es que... No, no, pero tú suponte, Paco, que te dicen, mira, firma aquí, para toda la vida, 3,20. Hombre, con la subida del IPC, por ejemplo, ¿no? Vale, bien. 3,20, ¿lo firmamos para toda la vida? Sí, con la subida del IPC, bueno, pues sería una cosa razonable. ¿Sí? ¿Lo firmamos? Pepe no se conforma. Eso es para el ampante, ¿no? Sabía yo que Pepe no... Bueno, fijaos que nosotros hemos hecho nuestro estudio de costes en la cooperativa. Pero fíjate, el que tiene más cantidad dice, guau, guau, 3,20 ahora mismo. Y tú dices, vamos a ver. No, tú lo has dicho bien, están unos niveles ahora mismo que podrían ser aceptables, con precios medios en la situación actual. Como es natural, parece que aquí tenemos que quedarnos estancados, ¿no? Y todo va aumentando, ¿no? Con arreglo a IPC. Entonces, esos precios, ahora mismo entre 3 lampantes, 3,50, un extra normal, y luego, bueno, esos otros aceites de alta gama que algunos elaboramos, que realmente... Bueno, algunos, algunos. Todos los que estáis aquí. Sí, sí, los aceites tempranos, sí, sí. Bueno, los que estamos aquí, pero hay muchos más. Me estoy refiriendo a nivel general, en el sector del aceite. Son aceites que tienen que tener un precio mayor, que por cierto, tampoco están tan sujetos a los vaidenes del mercado. Sí, 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 eso tiene un precio más estable, ¿no? Y que creo que también es una salida para que una parte de nuestra producción esté ahí situada, ¿no? Muy bien. ¿Y qué os parece la organización de la fiesta del aceite? ¿Habéis puesto mucho impedimento? ¿Hay cosas que habéis dicho, vamos a hacerla, y no se os han concedido? No, quitado, vamos siempre mirando por la temática que tenemos, la problemática ahora del COVID, que muchas cosas tenemos que... Tener cuidado con esto, esto se tiene que hacer así, porque, en fin. No había problema. No, lo demás, pues, hemos tenido varias reuniones, y es cuestión de hablar las cosas. Cada uno dice su opinión, y aportamos, esto sí, esto no, esto un poquillo más para allá, en fin. Pepe. Bueno, nosotros en este caso, coyunturalmente, como estamos de obra, con todo el tema de visita a la cobertiva, como es natural, No luce, ¿no? Este año no podemos acceder, bueno, por un simple tema de seguridad, y de... no se puede hacer, pero bueno, este año, esperemos que ya, para el año que viene, seguro que está acabado, y nada. Y entre tanto, pues, lo mismo, hemos asistido a todas las reuniones, hemos aportado algunas ideas, y bueno, animarlas, a nuestras concejalas, a que continúen así, y nosotros, pues yo creo que hay buen rollo. Sí, hombre, te acuerdo yo de los años aquellos en que decía una cooperativa al socio, pues no sé cuándo abriremos, cuándo abre... ¿Cuándo abre Furanico? O cuándo liquida. O cuándo liquida Furanico. Claro, yo digo al socio, pues no sé, cuando liquide Furanico, liquidamos nosotros, ¿no? Sí. No, que no había unidad, ahora por lo menos os lleváis, ¿no? No, nos llevamos antes y ahora, el problema es, vamos a ver, es una cosa que nos llevemos bien, está muy bien, y ella es una realidad, y otra cosa es la realidad del sector, es decir, la realidad del sector es que yo creo que debería estar más unido, es decir, más unión, más integración en cooperativas de segundo grado, es decir, comercializar más volumen de aceite, que podamos tener más fuerza en el sector, porque es un sector atomizado, y los sectores atomizados, pues evidentemente, está al albur del que compra. Tenéis que hacer como las compañías telefónicas, que cuando terminan la llamada con la atención al cliente, le hacen una encuesta de satisfacción, por eso con los socios, luego pues cada uno presumiría del grado de satisfacción del socio que tiene con la cooperativa. Oye, que los socios van a ir a la cooperativa y ponen muy buena cara, pero luego cuando salen... A las esquinas, ¿no? Luego cuando salen, madre mía, ¿eh? Por eso tenemos cada cuatro años una encuesta. La decisiva. Claro, claro, la del consejo rector, ¿no? La decisiva. Muy bien, pues ya está. ¿Algo más que queráis decir? Agradecer, o algo, o lo que sea. Bueno, yo ya lo he dicho al ayuntamiento por la iniciativa, a las dos concejalas en particular, por su trabajo y su tesón. Y bueno, nuestros compañeros, pues lo dije el año pasado y lo sigo diciendo este año, a cooperar, somos cooperativas, pues a cooperar entre nosotros, en lo que estimemos conveniente, en lo que veamos, en lo que cada uno en su sitio, hasta que cuando tú has dicho antes, si hay algún noviazgo y luego queda en matrimonio, eso ya veremos. Va a ser difícil eso, ¿eh? Ya son muchos años de salir al paseo, cada uno, y no surge el amor, ¿eh? No surge el amor. Bueno, a ver si por interés, que también es otra opción. Sí, tú juntas mi oliva, como suele pasar por aquí, nos juntamos tus olivas y las mías, y al final, bueno, vivimos los dos de estos. Pepe Gilaber y Paco Carrillo, muchas gracias. A ti. Y a los que nos estáis escuchando, pues nada, la fiesta del aceite, la segunda fiesta del aceite de Villa Carrillo, que llega el próximo jueves 13, y han elegido este medio de comunicación para venir hoy a presentarlo. Gracias, hasta luego, adiós. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.